Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? Yo aquí, yo les deseo unas grandes bendiciones a ustedes en este día y pues comencemos el día, amigos, con el pie derecho a derecho. Ahora tengo cita médica, si es que me voy a esa cita médica, es rutinario, ¿no? Por el problema mío que tengo, de las tantas. Entonces, si es que mis queridos amigos, no los voy a llevar conmigo, no allá, porque voy sola, me voy en, me voy en, en bus, entonces no, no me arriesgo. Y voy a bajar, voy a venir caminando, entonces es mejor evitar, tentar a quien no debemos. Amigos, nos estamos viendo después, con una, con una rica receta que mi hija va a hacer en la, en la noche, para servirnos. Mis queridos amigos, muchos abrazos fuertes, fuertes de esas de oso que les he dar. Y un beso muy, muy grande. Bienvenidos al canal, queridos amigos. Les dije que no iban a venir conmigo, pero ya los traje. Miren quién viene caminando conmigo, desde la casa, y agarrada mi chompa. La Juanita. Por aquí todavía hay pequeños pulmones, que aún los dueños no los, no los derrumban, para construir. Todavía hay lugares. Juanita, ¿estás cansada? Sí, mucho. Nos tocó venir caminando. Y todo es cuesta, amigos, pero lo estamos consiguiendo. Parecía que iba a llover. Más lo que vine con chompa, vine con paraguas. Venimos. Con la Isa. Isa, Juanita. Pero aquí estamos. Llegando a la cima, para subir otra cuesta más. Todo ha sido cuesta. Es que a mí me tocó a las tres de la tarde la cita. Los que miren todo, pues, tomen. Todo este cuesta, cuesta. Imagínense. Todo esto. Así. Imagínense esas cuestas. Todas estas cuestas. Que nos ha tocado desde la casa. Toda su vida cuesta, cuesta. Pero ya estamos. Ya estamos cerca. Pues, amigos, miren. Estamos ya en el centro. En el centro médico. Donde... Tengo la atención médica. Pero no nos hemos demorado. Una media hora he hecho. Pero lo logré. Aquí es el centro. De atención mía. Amigos. Ya salí del centro médico. Y ahorita me estoy yendo a la iglesia. Porque queda cerca de aquí la iglesia. Muy grande. No debe ser. Está como loca todo el camino. ¡Libreza! ¡No, señor! Ya me olvida la canción. Gracias. Pero bueno, ahorita ya estamos. ¿Sabes por qué estoy así de loca? ¿Por qué me llegó la chiripiorca a la mente? ¿Por qué? Adrenalina. ¡Adrenalina! La adredalina, adredalina. No adrenalina. Así es que, amigos, me estoy yendo a la iglesia. Vean a la calipulita de mi hija como le hizo llorar la cebolla. Y acá también. Les está enseñando a picar. Es así, así. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal? Ah. A ver. Picaron una cebolla paiteña o cebolla roja. Un tomate. Un riñón. Ahí hay una zanahoria. Y un pimiento. Hay un pimiento. ¿Y qué vas a hacer? Una pasta. Pero yo no tengo salsa de tomate, así que... Una pasta. Sin salsa de tomate. Pero con paprika. Eso le sustituye. Eso le espesa y le hace rojo. Es morrón. Sí, este es bueno. Los ojos. Los ojos. Se va a empezar a no ser igual. Bueno, va a ser una pasta. Y aquí, ahí verán. Puso a cocinar un... Un brócoli con... Un pedacito de pollo que le dé sabor. Ya voy un segundo. Son las siete. Diez para las ocho. Diez para las ocho. Dos. O... Diecinueve y cuarenta y cincuenta. ¿Cuántas? Es para las ocho. Yo no sé qué... Para poder... Sí, ven cómo ha llorado la señora. Ni cuando le he dado las más grandes palizas. Ha llorado como ahora. ¿No es cierto, Alejandra? ¿Aleja? No. Mira. No. Mira, bebé. No ven cómo ha llorado. Deja verte, deja verte. Deja verte, mamá. Es como una sopa clara. A ver, qué... Ay, perdón, Belita. Mami, le hiciste botar todito. Todito, mira cuántas pepas. Ay, me cuesta cocinar durante algunos minutos, más o menos 15. Mami, mami, mami. El pollo, las verduras, que son más... Que el otro día me dijeron, Karishina. Ya le... Ya le... Ahora... Ya llegó el momento de poner el fideo. Y el fideo se cocina en los 15 minutos. Mami. ¿Creo? O 8 o 15, no me acuerdo. A ver, en Quito. ¿Qué quieres? En la sierra, 15. En la sierra, 15 minutos. En la costa, 8 minutos. Porque es más caliente. Entonces, mientras esto se acaba de cocinar, ustedes tienen que ponerse a hacer su... Salsa. Ay, ya. Entonces, de aquí... Pero, ahí va a crecer y se va a reír. No, pues, no será posible que pases a una ollita más grande. Sí. Porque... Está riquísimo. Tomate de árbol con sal. Ay, señor. Ay, amigos, disculparán, pero se me está subiendo la... La presión de ver todo lo que están haciendo aquí ellos. Me coge tonitas ahorita. Ay. A ver, a mí. Está picando el... Cuántos ajos vas a poner? Ay, 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 ay. Ay, Dios. Cuántos ajos? Cuatro. Cuatro. Cuatro en los pedazos de... Ya vamos a empezar, va a empezar a hacer el refrito. Dios mío, que desbarajuste para cocinar de estas dos. De estas dos, madre e hija. Ay, espérate. Mami. Mamá. Ay. No te... Mmm, mi honguito. Gracias, mamá. Ya la guardo bien. A ver, ahora sí vamos a ver. Solo la... Ahorita salí a soparme. Está poniendo el... Para hacer el refrito. Se puso paprika, sal, comino. Tornaditos. Todos, esos son. Sí, sí. Para mi mamá. Para mucho. El... 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 El ajo y el pimiento también pones juntos. Es un concierto de cocina. Claro. No, es que no hay como. Poner en voz. Oh, sí, rápida. No, necesito pasar el azar. Se le puso ahorita el tomate. Cuando ya se le puso, se ha ancochado el... Sí, miren, ya está ya el... El fideo, el tornillito. O sea, la pasta ya está lista. Y aquí para que no se pegue tanto... Le... Le puso un poco de líquido del que sacó ahorita con la pasta. ¿Para qué? Para que el tomate también se... Se compacte con todo lo demás. Pero tiene un olor muy rico a ajo y a cebolla. Ya está aquí. Con la zanahoria, el brócoli y la... Y la pastica. Seis, siete, ocho, nueve, diez... Esto es lo que vamos a merendar. ¿Sí ven ese color? Ese es de soya. Porque le puso ahorita soya y ahorita viene lo bueno. Miren. No, no. Esto no te pese. Quedó muy... Muy, muy, muy rico. Miren. En la costa de ocho minutos a diez. Y en la sierra de quince a veinte minutos. Se le pone zanahoria, como es el brócoli, un pollito, la soya y ahí estamos. Muy rico. A ver amigos. Aquí está el plato. Delicioso, rico, no es pesado para la noche. ¿Les gustó? Niñas. Ella toda como una princesita con su vestido. Ay, ya que bueno. De corazones. ¿Color? Café. Oh, café. Eso. Buen provecho, hijas. Ya les dan un juguito de guayaba. Sin azúcar. Queridos amigos, yo estoy aquí de metiche. Aquí ha sido la cocinera, la chef, la ayudante, que no podía nada. Ay, no, qué vergüenza esta. Niña cochina. Hasta ella sale a la curiosidad conmigo. Mire, el apuro de salir. También a ver la luna grande. Chama. Chamita. Niña cochina, cochina. Pero si la ven. Chamita. Ay, qué hermosa. Ella y su correa, miren. Qué educada que es. Ella solita se lleva. Con esto me despido, amigos. Esta y la luna grande. Con la prosa de la chama. Chami. Sí, eso. Mire. Ella solita se paró. Hola, hola. Hola, qué tal, qué tal, amigos. Ya para descansar les presento un video hermoso. La luna sumamente grande. Está hermosa la luna. Eso ahí. Miren, amigos. Ya saben que si se mueve es el celular. Mire. Tremenda luna grandota. Eso les quería presentar, mis amigos. Y despedirme con ustedes. Hasta un próximo video. Y que Dios los bendiga mucho. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!